Aunque Biden sigue culpando públicamente a Irán de los ataques contra las bases militares que costaron bajas, el ataque está aprobado ya, el lunes por la noche fue aprobado, pero ahora se revela y se confirma ya que Irán no será tocado. Esto evitará la tan temida guerra en el Medio Oriente que tanto Estados Unidos como Irán han dicho que no quieren. Irán aseguraba que estaba preparado para contraatacar, pero no va a ser necesario ya que este jueves se está confirmando que Estados Unidos atacará a las milicias en Irak y Siria, pero nada que ver con objetivos iraníes. Biden ha preferido no meter a Estados Unidos en una guerra en un momento particularmente difícil para él en lo interno y también en lo externo en esta región del mundo ahí en el Oriente Medio. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en el canal, gracias que están viendo los videos, gracias por el apoyo, una semana bastante movida en el tema de la posibilidad de una guerra entre Irán y Estados Unidos o un intercambio mutuo de ataques que acabarían por llevar a Oriente Medio a un conflicto mucho mayor. Ya ha quedado total y absolutamente descartada esta posibilidad después de que se revelara planes de los ataques que va a hacer el presidente Biden a las milicias, no precisamente a Irán, que ya estaba listo para responder. Fíjense que este este jueves sale un reporte de CBS diciendo que funcionarios estadounidenses confirmaban a CBS que se aprobaron planes para una serie de ataques durante varios días contra objetivos, incluido personal e instalaciones iraníes dentro de Irak y Siria. Los ataques se producirán en respuesta a los ataques con aviones no tripulados y cohetes dirigidos a las fuerzas estadounidenses en la región, incluido el ataque con aviones no tripulados del domingo que costó pues vidas en la torre veintidós en Jordania. Es lo que decía la CBS. El clima será un factor importante en el momento de los ataques, dijeron los funcionarios estadounidenses a la CBS, ya que Estados Unidos tiene la capacidad de llevar ataques con mal tiempo, pero prefiere tener una mejor visibilidad de objetivos seleccionados como salvaguarda contra ataques inadvertidos a civiles que podría desviarse hacia el área en el último momento. Ese era el reporte que llegaba de la CBS señalando que tenía la confirmación pues que los ataques serán decididamente en Irak y Siria, no en territorio iraní y sería contra intereses también iraníes ahí en estos países, pero hay que recordar que ya Irán ha movido un poco, ha movido a su personal, sobre todo a los principales mandos militares de esta zona. Estos son los planes para los ataques estadounidenses de los que estaba hablando la CBS. Irak y Siria, no habrá más, esto es lo que se comentaba por ahí, ya habíamos dicho que también el Atlantic Council había dicho que precisamente serían más a las milicias, que era una de las posibilidades. Por cierto que Lloyd Austin reapareció precisamente este jueves para ofrecer disculpas de no, de cómo manejó el asunto de su ingreso al hospital en el último día del año pasado a causa de una dolencia que le ha sido diagnosticada. Aquí vemos a Lloyd Austin, es interesante como toda muy difícil, con mucha dificultad para moverse y para caminar, se le nota en verdad en un proceso difícil. El jefe del Pentágono compareció en una rueda de prensa para ofrecer disculpas por cómo manejó la situación, no le informó ni siquiera al presidente, no le informó al Congreso que eran sus deberes militares y tuvo que ofrecer disculpas. Ahí hizo alusión al tema de un posible conflicto con Irán. Lo primero es que él, bueno, no hablaba directamente del conflicto con Irán, pero tocaba el tema que es algo que está importante en estos momentos. Él había dicho que Irán culpaba de nueva cuenta a Irán de estar respaldando a las milicias. El presidente no va tolerar a atacar a los americanos, y ni siquiera lo voy a. Nuestro teammates fueron matados por militares radicales backed by Irán y operando dentro de la Syriera y Irak. En el aftermath de la terror de Hamas terrorista en Israel en octubre 7, grupos terroristas backed by Irán y fundados por Irán han tratado de crear even more turmoil, including the Houthis, atacking commercial shipping in the Red Sea. So this is a dangerous moment in the Middle East. Es lo que decía Lloyd Austin, sí culpando a Irán, pero aclarando que el enemigo, que los ataques han venido de las milicias. Esto es interesante porque plantea, parecía ser la confirmación al reporte de la CBS y a también otros reportes que llegaban de que no atacaría directamente Irán para no entrar en una guerra. El jefe del Pentágono también señalaba, reiteraba, que los ataques serán cuando ellos quieran y donde ellos quieran. Irán señalaba, también señalaba a enro que el enemigo, que el enemigo de la guerra, que el enemigo de la guerra. Pero vamos a tomar todas las acciones necesarias para defender los Estados Unidos, nuestros intereses y nuestros pueblos. Y vamos a responder cuando elegimos, dónde elegimos y cómo elegimos. Irán señalaba, también señalaba en respuesta a informes que surgieron, sobre todo en el New York Times, de que habían intentado comunicarse que había habido una especie de mensajes entre Estados Unidos e Irán para evitar una guerra. Irán decía que no ha sido así, como planteaba la prensa estadounidense. Y es que la prensa estadounidense publicaba este día, primero de febrero, que el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán celebró una reunión de emergencia esta semana, profundamente preocupado de que Estados Unidos tomara represalias después del ataque a la Torre 22 en Jordania. El Consejo integrado por el presidente, el ministro de Asuntos Exteriores, los jefes de las Fuerzas Armadas y dos asesores del líder supremo del país, debatieron cómo responder a una serie de posibilidades desde un ataque estadounidense contra el propio Irán hasta ataque contra las milicias que Irán respalda en la región, según tres iraníes con conocimiento de las deliberaciones. Transmitieron los planes desarrollados en la reunión del lunes al líder supremo, dijeron personas familiarizadas con la discusión, y él respondió con órdenes claras, evitar una guerra directa con Estados Unidos y distanciar a Irán de las acciones de sus representantes que habían costado vidas a los estadounidenses. Apenas el martes pasado, vimos a la principal milicia pro iraní en Irak salir con un comunicado diciendo que suspenderían sus ataques para no avergonzar más a Irak, es lo que decían ellos, y que suspendían por ahora precisamente las acciones contra los Estados Unidos, que decididamente cobrará venganza, pero no contra Israel, contra Irán, perdón, no contra Irán, así es que no, no habrá una guerra como muchos temían. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos.